¡Hola amigos! Bienvenidos a la vitrina de Patzink. Hoy utilizaremos un vaso térmico y haremos con él este organizador o dulcero de Sky de la Patrulla Canina, para que puedan completar su colección. Necesitamos Foami o Goma Eva Escarchado Rosa, Foami o Goma Eva Rosa, Foami o Goma Eva Café Claro, Foami o Goma Eva Negro, Foami o Goma Eva Blanco, Vaso térmico de 8 onzas, Compas o regla de círculos, Silicona o regla tijera bolígrafo, Perforadora, Pintura acrílica pincel, Pintura acrílica color piel, Marcador o rotulador negro. Comenzamos. Cortamos Foami de 30 cm x 10.5 cm. Pedimos 3 cm a cada lado. Trazamos una línea. Marcamos en 6, 12, 18, 24 cm. En la parte superior marcamos en 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 cm. Hacemos este diseño. Cortamos. Colocamos en el vaso y señalamos donde pegaremos. Pegamos la unión con silicona. Doblamos la parte de atrás. Pegamos los laterales. Y la parte frontal. Cortamos Foami de 30 cm x 1 cm. Pegamos y cortamos el sobrante. Pintamos el vaso de color piel. Dejamos secar. Pintamos de color café la parte de los ojos. Cortamos dos Foami de 8 cm x 5 cm. Doblamos por la mitad. Hacemos este diseño. Cortamos y usamos de molde para hacer otro igual. Unimos con silicona. Cortamos Foami negro de 3 cm x 3 cm. Doblamos por la mitad. Hacemos este diseño. Cortamos para crear la nariz. Pegamos. Cortamos dos círculos blancos de 1.5 cm de radio. Dos círculos escarchados de 1.25 cm de radio. Dos círculos negros de 1 cm de radio. Unimos los círculos para formar los ojos. Cortamos dos círculos con la perforadora. Cortamos dos Foami de 3.5 cm x 1.5 cm. Colocamos el ojo sobre el Foami y hacemos este diseño. Cortamos. Usamos de molde para cortar otro igual. Pegamos al dulcero. Dibujamos la boca con rotulador. Cortamos Foami de 18 cm x 0.5 cm. Pegamos a la base. Cortamos dos Foami de 8 cm x 5 cm. Hacemos este diseño. Cortamos otro igual. Cortamos dos círculos de 1.5 cm de radio. Dos Foami de 11 cm x 1 cm. Pegamos al círculo. Cortamos Foami de 11.5 cm x 0.5 cm. Pegamos a los círculos. Cortamos Foami de 25 cm x 3 cm. Doblamos por la mitad. Cortamos a manera de media luna. Pegamos los círculos. Pegamos solo en el centro. Ponemos silicona solo en la parte final. Pegamos las orejas. Y así de fácil y rápido ya tenemos listo nuestro organizador o dulcero de Skype de la Patrulla Canina. Para completar nuestra colección, decorar nuestra habitación o entregar en nuestra fiesta temática. Quiero mandar un saludo muy especial a Nena SRC, Susu Carrasco, José Alfredo Pérez, Kicardo López, Estibaliz Maldonado, Linda Mendoza y todas las demás personas maravillosas que ya se han suscrito a mi canal. Gracias por dejar sus comentarios. Para más ideas originales visita mi canal. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsing. Música 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 Música